La colisión frontal entre dos vehículos dejó 12 personas muertas en una carretera de Bolivia. Entre las víctimas se cuentan dos menores. El accidente ocurrió el viernes entre un camión de alto tonelaje y un minibus de pasajeros en una carretera entre la ciudad de Oruro y el poblado de Pisiga, fronterizo con Chile. Las autoridades indicaron que el chofer del camión estaba herido, mientras que el conductor del otro vehículo falleció. Gracias por ver el video.